Las hermanas Hannah y Ashley, mejor conocidas como Hush, son uno de los duetos pop de México más populares y queridos de los últimos años, pues a pesar del tiempo han mantenido vigente y fresco su repertorio, sin dejar de ser fieles a su estilo. Además de su marcada estética musical, se han caracterizado por ser muy juguetonas entre ellas, lo cual ha quedado demostrado en un sinfín de publicaciones en sus redes sociales, en las que exhiben lo lejos que han llegado con sus bromas, incluso frente a las cámaras. Aunque casi nunca hacen confesiones íntimas de la otra sin consentimiento, sino que únicamente se echan tremendas pedradas para hacer reír a los demás, esta vez parece que se pasaron de la raya. Todo ocurrió durante el programa de Roxana Castellanos Cuéntameloya, en el que fueron parte de una dinámica en la que debían construir frases que iniciaran con algunos títulos de sus canciones. Cuando Roxana mencionó el título eso no va a suceder, Hannah aseguró que algo que nunca sucedería sería salir con algún exnovio de su hermana, mientras que Ashley rompió las barreras de lo predecible y aún en vivo dijo ese exo anal, lo que provocó carcajadas en el set. Ashley detalló el porqué de su declaración y dijo, de hecho, estábamos platicando de eso hace rato porque Hannah anda medio adolorida. Las conductoras de Cuéntameloya, no lo podían creer y aseguraron a Mara Hash por ser tan divertidas. Tras lo anterior, Hannah negó que esa conversación hubiera tenido lugar y respondió riéndose con un no, dejando en claro que todo era una broma. Con información de Milenio y la neta, noticias, fotos de Laura G, el dictamen y el comercio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.